donde usted nos esté sintonizando en el nombre de Jesús reciban bendiciones de lo alto aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios oh Dios todopoderoso, aleluya sean bienvenidos en el nombre del poderoso Dios de Israel, aleluya, el Mesías porque no hay otro nuestro Señor Jesucristo, aleluya bendiciones que la paz del Maestro esté cada día tocando esos corazones aleluya, bendito Dios, gracias oh Maestro, aleluya que su palabra Señor sea expandida como ese mandamiento que dice oh vayan y prediquen mi palabra Dios amado, aleluya, como señal oh Santo en el nombre de Jesús Maestro, oh gloria a Dios, gracias damos hoy en día ya tenemos, gloria a Dios ya está con nosotros el apóstol Santiago Zúñiga Cruz, gloria a Dios, está con nosotros ya en vivo en el programa, gloria a Dios, ya lo tenemos aquí este varón donde ha pasado momentos difíciles, gloria a Dios no ha sido fácil, pero una vez más el Señor lo levantó le ha dado fuerza para que siga predicando y llevando esa palabra que lindo, que bello, gloria a Dios, aleluya, oh Santo Dios y en esta hora de la tarde, gloria a Dios, él llevará esa palabra, llevará ese mensaje el día de hoy, gloria a Dios oramos al Señor para que sea el Espíritu Santo llevando palabras en él, aleluya, bendito Dios, bendito Señor, alabado sea su nombre por los siglos de los siglos, aleluya así que, bienvenidos sean todos a este culto, gloria a Dios santidad a Jehová ese es el nombre de este culto, gloria a Dios santidad a Jehová oh, aleluya gloria a Dios poderoso es nuestro Dios aleluya allá en Estados Unidos España, Chile, gloria a Dios Colombia Guatemala Costa Rica Nicaragua El Salvador México Canadá Inglaterra gloria a Dios Uruguay muchos países gloria a Dios donde estemos llegando bendiciones aleluya oh Santo Belice en el nombre de Jesús sean todos bienvenidos bienvenidos y que la paz del Señor Jesucristo esté cada día dándonos fuerza para seguir adelante porque esta carrera no es del que la empiece sino del que la termine gloria a Dios aleluya voy a dejar con ustedes gloria a Dios al apóstol Santiago Zúñiga Cruz gloria a Dios después de dos semanas ya está con nosotros aleluya gloria a Dios apóstol lo dejamos aquí para que tome el control gloria a Dios aleluya llévenos esa palabra que bello sea bendito y alabado ese nombre que sobre todo no siempre cuando voy a entrar a la predica hermano esta es la señal de actualidad y poder sonar este cuerno en señal de gratitud para sujetar todo lo que se llama basura todo lo que se llama estir hago sonar este bello cuerno qué lindo ya estamos con fuerza ya estamos con esas fuerzas como las del búfalo no ha sido fácil para mi vida y me gozo con aquellos que han orado por mí que han doblado sus rodillas y han confesado con tu boca pronunciando mi nombre está lindo qué bello sí es un gozo saludarle es un gozo saludarle ya estamos aquí para bien o para mal ya nos tiene el rey de reyes y señor de señor la paz de cristo mi hermano Giovanni es un gozo volverlo a mirar una vez más siempre siempre cuando he estado triste ha estado a mi lado la prueba que he estado pasando ha estado a mi lado Giovanni titizado cuando más pruebes tenido mi hermano ha estado al lado mío y glorificamos a Dios porque nos ha dado la mente de él mi alma alaba tengo las tres con once minutos y queremos entrar al consejo a esa verdad que hace tres cosas como dice Jeremías uno diez porque Jeremías uno diez no voy a predicar ahí pero únicamente quiero iniciar a este culto con esa lectura Jeremías uno diez bendito es Dios mi alma alaba Dios nombre del padre del hijo del espíritu santo mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre el reino para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar qué palabra para eso me ha levantado el rey de rey para darle vida a los que son de él y arruinar los que no son de él para eso me ha levantado porque me van a entender los que son de Dios y los que no son de Dios no me van a poder entender porque ustedes la mente la tienen cegada de pupú de estiércol bendito Dios y nos vamos a ir al libro de vectronomio vamos a estar meditando bajo el tema falsos ladrones o sea profetas ladrones profetas ladrones vectronomio capítulo 18 verso 22 agarren por favor sus escrituras agárrenlas y iremos el basural que estamos viendo ahora de un montón de locos hablando en el nombre de Cristo y Cristo no está en la tapa de estos perros bendito es Dios mi alma alaba Jehová de la lectura bajo los tres mandatales padre hijo y espíritu santo amén si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado vaya hay más lectura para abajo con presunción la habló el tal profeta no tengas temor de él vuelva a gritar en alta voz esa verdad vuelva a gritar si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado con presunción la habló el tal profeta no tengas temor de él ya oramos ya le dijimos al señor de rodillas papá usa mi boca llename 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 de poder y actualidad porque quiero deshaciar todo este atajo de perro todo este atajo de chucha hablando mentira en tu nombre cuando tú no estás en las tapas de estos perros que lindo que bello lo que estamos viendo en estos tiempos ahora y un montón de locos trastornados y un montón de chiflados y un montón de locas noveleras y un montón de prostitutas hablando en el nombre de Jehová y Jehová no está en la boca de ustedes perros y perras no está como le están robando el dinero a la gente hombre este atajo de atajo de mente atajo de maniáticos atajo de locos como se ocupan para pronunciar el nombre de Dios para robar el dinero a la gente estos perros pero hay una palabra que dijo Juan en primera de Juan 4 1 y aquí tenemos que utilizar la mente de Cristo aquí es donde tenemos que utilizarla para que no te dejes engañar de este atajo de perro para que no te dejes engañar de este atajo de perra bendito Dios si de primera de Juan 4 1 hijitos míos amados no creáis a todo espíritu si no probar los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo está cumplido esta palabra que hemos visto en el cronomio 18 22 en estos tiempos que estamos viviendo y lo que habla Juan acá claro que está cumplido pues está cumplido cuánta gente hermano llevándose el nombre de Dios a la boca diciendo dice el Señor aquí dice el Señor allá cuando Dios no está hablando nada en estos perros cuando Dios no está hablando nada en este atajo el chuchas hombre cuando Dios habla se cumple la palabra cuando Dios habla como dice allá en el libro de libro de ambos se me escapa esta lectura cuando dice que si el león amos 38 me parece busque amos 38 correcto se me escape esta lectura ahí está que dice si el león rume quien no temerá si habla Jehová del Señor quien no profetizará cuando Dios habla habla y su palabra no regresa vacía chancho cuando Dios habla se cumple y esa palabra es verdad mi alma alaba Jehová mire cuánto desgraciado en estos tiempos diciendo dice el Señor que me des aquí que me des allá profetizando mentir estos perros y Dios que es tan bondadoso hermano porque Dios pudiera quemar estos perros Dios pudiera quemar este atajo es floja y flojo por sinvergüenzas que son por eso dijo Cristo claramente que había que pesar los espíritus porque muchos engañadores han salido por el mundo entero lo dice la palabra usted va a mirar en esos chiqueros como los que donde está Misaela señal donde está Germán Ponce donde está un montón de un montón de pastores flojos donde está la mentira solo profetizando mentiras profetizando de prosperidad profetizando de millones del carro del año que Dios dice que merece esto que merece el otro tengan cuidado por favor lean la escritura y pecen los espíritus métanse con Dios para que conozcan al diablo desgraciado hay otro comentado en ello rey esa palabra a mí me motiva varón y está está cumplida en estos tiempos de su nombre 18 22 cuánta gente diciendo llevándose el nombre de Jehová en la boca diciendo que dice el señor aquí dice el señor allá que el señor me dijo que me ibas a dar que me vieras tanto que me vieras acá que me vieras allá malditos perros infernales y el señor no ha hablado nada hay profetas amenazas que amenazan como usted se dio cuenta del predicador de las cuatro cuando profetizó y me abrió en mi propia cara que el día siguiente Dios me cortaba oiga bien oiga bien usted como como habló este malvado infernal carechancho y agarró la escritura y una palabra en apocalipsis 1 18 la tengo en mente no crea que estoy ah olvidado de ella yo no sé qué es lo que dice apocalipsis búsquela ahí pero me acuerdo que él tiró esa cita de apocalipsis busquémosla nos hacía que confrontar con la verdad los falsos a estos chanchos a estos narranos a este atajo de pícaros la lectura él me la recetó y el que vivo dice y estuve muerto más es aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del ave ahí está él receptó esa lectura diciendo que el siguiente día era un fin que Santiago su única era cortado oiga bien usted si no abundan de este de este montón de perros de este montón de chanchos de este tipo de gente falsa gente ignorante gente sin temor de Dios de estos basura son cantidades por el mundo entero de este atajo de mentirosos hablando que Dios dice que habló y yo no he hablado nada en la boca de estos infernales hay que tener cuidado mucha gente hermano se dejan llevar por estos vientos que hablan un montón de chanchos miren esos chiqueros grandes donde está la basura ahí solo profetizan mentiras ahí solo profetizan de prosperidad y también lo amenazan cuando la persona no da también lo amenazan y hay unas palabras que dijo Miquea en el capítulo 3 verso 5 y aquí se cumple cuando estos perros amenazan cuando estas chuchas amenazan Miquea capítulo 3 verso 5 por eso hay que leer la escritura hay que leerla para que no te engañen y tampoco no les tengas miedo hombre cuando un chancho te profetice que dice el señor que te viene castigo sobre tu vida cuando una certa maldita novelera formicaria te amenace que dice el señor que te viene esto y te viene el otro no le tengas mierda esa basura porque Dios no ha hablado nada en esa puercada así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen herrar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer dice y al que no les da de comer proclaman guerra contra él que dice se está cumpliendo esa palabra no se está cumpliendo ah cuando usted no les da nada le vienen calamidades sobre su vida ah no le hacen la guerra ah le hacen la guerra usan el nombre de Dios para amenazarlo para decirles que le vienen tantas maldiciones cuando usted no se mete la mano a la bolsa para darle de hartar a estos perros pero el que lee la escritura varón con el entendimiento de arriba varón estos perros no los meten miedo para nada a mí no me meten miedo estos chuchos ah hacerme miedo a mí basura dos falsos perros malditos asquerosos falsas prostitutas amenazame a mí con tus mentiras basura cuántos falsos por el mundo entero gente que le ha quitado hermano la casa a otro donde vive con mentiras le han quitado el carro a otro porque han usado el nombre de Cristo para que usted tome la sagrada prescritura la sagrada prescritura la sagrada